Cuéntale, cuéntale, cuéntale que besos mejor que él, cuéntale, cuéntale que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale, 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 tengo que cocinar porque si no lo sigo hoy. Catalina, me encantan las mangas que tenés, ¿sabés abrir vino? Porque no es porque lo vamos a tomar, es porque se tiene que oxigenar el vino, por eso para cuando estemos prontos es solamente que lo abras, ¿sabés sacarlo? De acá, las, la calabaza que puse, ¿sabés sacarlo? No, yo te enseño, vení, mirá. No, lo que pasa es que dame un cuchillito. ¿Tiene cuchillo esto? Porque es profesional, mi amor. Ah, con cuchillito sí, déjame. Ahí. No, querés que te diga una cosa. Y no se saca de ahí, se corta aquí nomás. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que no estoy acostumbrado a abrirlo con estos. Vení, mirá. ¿Te imaginarás que vino de caja? El termidor. Mirá. A ver cómo anda. Tiene dos tiempos. No, se llama... Tiene dos tiempos porque tú ahí apretás y subís una parte y después la segunda. Por eso es de dos tiempos. Ah, qué fabulosidad. Qué fabulosidad. ¿No tenés? ¿De dos tiempos? Te voy a regalar uno. Si necesitas reggaetón, dale. Tenía solo un tiempo. Eso es mejor. Dale. Hagamos una cosa. Yo tiro el corcho para atrás. Al que le cae, se caza. Alcantan, están todos casados ya. ¿Qué? Ay, sí, me cazó. Era capaz. Qué peligro esta mujer. ¡Ay, pocho! ¡Pocho, te casás! ¡Felicidades, pocho! ¡Felicidades, pocho! ¡Cuánto me alegro! ¿Te podés llevar los anillos? Dale, sí. Gracias. Se caza pocho, gente. Se los tenés que comprar a los anillos, Cata. No, no, no. Esto fue lo que entendió él. Yo se los llevo. Yo, pocho, te los llevo. Bravo. Un aplauso a pocho, que se caza. ¿Qué? Vamos a brindar porque se caza pocho. Mirá esto, Cata. ¿Dónde están las copas? Decís que está ahora ahí. Sí, no, pero no, eso es para cuando terminamos el programa. Ahora tiene que... Viejito, ¿no se puede servir copas de vino a la hora de la tarde? Hay que oxigenar el vino siempre antes de tomarlo. Hay que oxigenar el vino. Viste que está esta calabaza. Ah, pensé que vos. También tengo un calor que ni gracia. Hoy me enamoré, Catalina. Ay, pará. Bájame la música, Liber. Bájame la música, Liber. Poneme música romántica, Liber. No, no, es de romantísimo. Pará, vos pará para hablar. Poneme música romántica, Liber. ¡Fuerte, Liber! ¡Ay, Liber! Más fuerte, Liber. Que da en el año del jopo. ¡Qué, Cata! Pará, que venga esta parte y... Pará, que venga esta parte y... ¡Ay! Bájamela, Liber. Bueno, convengamos que no quedó, no quedó... No. No, pero no importa. La música, Liber. Bájame la música. ¿Por qué hoy te enamoraste? De la calle, de la calle de la naturaleza. ¿De la calle de Kuki? ¡No! De la calle, de la vía pública. ¿Te enamoraste de la vía? ¿Cómo sería enamorarse de la vía pública? De ver que Montevideo está cambiando de a poquito. ¡Ah! Eso. Y anoche, ¿cómo estuvo el evento? Divino. Salado. Divino, 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 divino. ¿Y la vía pública, te enamoraste de la vía pública de Montevideo o de Punta del LF? De Montevideo. ¿Y te agarraste a chupones con las veredas y eso, no? No, no. Subíme la música, Liber. Mirá el vapor que queda dentro de la calabaza. Mirá, líquido. ¿Ves? Me quema hasta el apellido. Mirá, mirá. ¿Qué? Ah, tomá el corcho. No, me quedó que nació su casa de zapallo en el dedo. Mirá. ¿Qué es la boca? Cata, ¿podés hacer algo? Sí, mirá. Le tiré el corcho a la copa. Mirá, mirá, no le bailemos. La noche está para un reggaeton lento. Es que no se baila en ese tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la empegé. Bailemos. Qué desastre. Estoy acá cerca. Miren como lo tiré. Cuidado que te quemo. Basta. Pará, le tengo que agradecer a Flor Bondanza. ¿Por qué? Las uñas. Ay, que tengo que ir. ¿Cuándo vas a ir? Cuando ella me invite. Mirá, quiero contarles a todos qué me hice. Por acá, una mamushka. Ay, qué divertida. No se nota, no se nota. Sí, yo la noto. Tiene la cabecita, la carita, todo. Todo, una mamushka por acá. Y por acá, un angelito. Simona y... Ay, qué lindo. Es un detalle, es muy imperceptible. No, se ven, sí. Pero para mí son preciosas, porque me hizo a dos. Así que Flor Bondanza en... La Galería Jardín, en 18 de julio, entrejido en Yaguaron. Líneas esculpidas lucites. ¿Cómo sé? Tengo una memoria de más. Eso, te parás cuando te reías, cuando estaba así yo. Sí. Cuando estaba así. Lloramos, era de ella. Bueno, es la de la fotografía local. ¿En serio? Te juro. Te muero. Una tierna, Flor Bondanza. Bueno, mira, acá está. Cuando quiera, mostramos la foto con Andrea. Calabaza. Calabaza. Que la proceso, la piso. No, acá no le pongan líquido. Preciso dos yemas de huevo. Eso me podés asar. Sí, claro. Qué momento las mangas divinas de ginebra. Doblátela. ¿Querés que te la doble? Mirá. Pero que me van a quedar arrugadas. No, no se arruga esta tela, porque es de buena calidad de ginebra. Ojo, por favor, ¿eh? Que después, ahora hago esto y enseguida me la suelto, porque tengo miedo a que se arruguen. No nos arrugan. Ay, ahora quedé. ¿Eh? ¿Eh? Vos seguís, dale. Ay, no, pero ahora no puedo, porque estoy con las... Porque tenés cuatro manos. Me ataste las mangas. Dale, vení, vení cerca, vení cerca. Parecíamos... Somos divinos. Ay, somos unos genios. Che, Liber, ¿cuándo nos vas a producir la vida artística? Bueno, miren, yo acá le pongo sal y pimienta a la calabaza que hacé y estoy pisando con el tenedor. ¿Qué hacé? ¿Cómo anda? ¿Qué voy a hacer? A ponerle nueces, que las voy a romper así. Entonces acuérdense que el relleno va a llevar calabaza, parmesano y nueces, sal y pimienta y un toquecito de nuez moscada. Perfecto. Dos yemas necesito. Y después con lo que queda, la clara, ¿podemos hacer merengue? Merengue hoy no. ¿No quieren merengue con azúquita? Y dulce de leche querés también. ¿Ah, y dulce de leche? Sí. Te hago una tarta, querés una tarta también. Quiero todo de vos. Como ayer. En talés. Ay, qué calor, por favor, que tengo. Sí, desde ayer. Bueno, mira, Catalina, le puse nueces, las rompí así y no las procesé para que cuando lo comas, la sientas a la nuez. Porque si no, queda como... Se me cayó la cucaracha. Como así que no lo sentís. Así que ahora lo que me falta es rallar. Es que rico parmesano que debe ser este porque tiene muy buen color. Dame un pedacito. Espera que, Emi, yo ya me pongo la cucaracha en el oído. No es gambo esto, Diego. ¿Cómo es gambo, Dieguito? Ay, Diego no sabe nada. ¿Dónde está el rallador? Ay, basta, Diego, vas a tirar la copa. Basta de jugar en la cocina. El rallador. 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 Vamos a mirar las redes sociales. A ver. Vamos a mirar las redes sociales porque siempre tenemos mucho para regalarle a toda nuestra teleaudiencia que la amamos con locura. ¿Por qué? Porque podés ir a ver Ruido a Samurai de La Clave y Humoristas Ciranos. Es una conjunción. Mirá qué bueno. Porque tenés las entradas para ir a verlo, dos entradas dobles para disfrutar de Ruido a Samurai. Contanos desde dónde nos estás mirando y los últimos tres dígitos de tu cédula nos tenés que dejar. Si compartís, tenés doble chance de ganar. Murga la clave, humoristas ciranos en este espectáculo que estás invitado por día a día. Mirá qué bueno. Me encanta esa idea. ¿Viste que no se arrugan? No. El que sabe, sabe. Mirá, Cata. ¿Qué? No le empieces a dar porque hay que rallar para después de servir los platos. Porque después no hay y entonces ¿qué pasa? Dicen que la punta la tengo yo. Porque la voz le sigue tomando. Yo lo voy a probar. No le empieces a dar. No, no le dices. No, a él no le voy a dar. ¿Rasa, Catalina? No. Dos yemas. ¿Va? Nada más. Parmesano. La calabaza que hace. Las nueces. Y el parmesano. Sal y pimienta. Me encantó. ¿Qué voy a hacer? No sé qué van a hacer. Mirá. ¿Qué haces, Catalina? No hay nada. Emi. Mirá. Vos poné la cámara acá, Coco. Le colocan así. ¿Y qué hacen? Agarran una y hacen esto. ¿Ves? Y de esta forma o lo formas así. Y ahí tenés uno o lo formás de la otra forma. Que también es re fácil. Así. Y después lo cerrás. Un sorrentino, Diego Damonte. Exacto. No nos canses, Diego. ¿Viste? Cualquiera de las dos formas. Damonte es insoportable. Están de hoy tirando el corto a la copa como en el programa de... De cualquiera de las dos formas lo podés hacer. Tengo una invitación muy importante para hacerles a todos ustedes. Como saben, ayer vino la directora del MAM. Sí, hoy la vi, divina. Y Marquito Calache también a presentarnos una propuesta que si siempre fue buena, ahora lo está haciendo muchísimo más. ¿Están preparadísimos ustedes para que tus sentidos vivan una experiencia inolvidable en un rincón único de Montevideo? Miralo, porque el show está por comenzar. ¿En serio? Date un gusto y hacete un tiempo para vivir y sentir esta experiencia única del MAM. Visita nuestra página web que es www.mam.com.uy Y buscálo también en Facebook, Twitter o en Instagram. MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos. ¡Una maravilla! Hoy estuve ahí, cada vez está más divino ese lugar. Por favor, no puede ser, es bellísimo. Tengo que ir. Es bellísimo. Le mando saludos ya de paso a los padres de Max y Arias. A los Arias que los vi ahí. A mis padres postizos, así que los vi ahí. Que los amás. ¿Dónde está la batidora? Acá abajo. Acá. Ahí. En la puerta, ahí. Ya que estás con todas estas cosas y abriendo muebles de la mejor casa que hay, que tiene de todo, estoy hablando de Hacher, Catalina, que te cuento que empezaron con los elegidos de Hacher. Que tenés un 15% de descuento y un 25% con qué tarjeta, Catalina. Con la Scotia Bank. Exactamente. Así que no te pierdas los elegidos porque encontrás absolutamente de todo. Loza, griferías, revestimiento y muebles de cocina. Todo, absolutamente todo lo encontrás en Hacher en sus cuatro casas. Hacher será mi casa. Sí, Mariana, contanos un poco. Marianita, hoy no saben cómo bailó. Marianita, ¿no trajiste el video de cómo bailaste despacito? Mariana es divina, no puede más. Ustedes vieron los ojos que tiene esa mujer, ¿no? Los ojos, la cara, el cuerpo, los dientes. El ojo. Es divina. Divina una muñeca, una Barbie pelirroja. Bueno, está. Piqué esto. ¿Qué voy a hacer? Prender el fuego. Ay, Catalina, ¿qué querés hacer? Ay, claro, porque vos tenés un dedo fuerte. Voy a aprender. No, dos claras. Poné más. Con dos claras no batís nada. ¿En serio? Claro. Ay, no, pero estoy llorando con esto. Por lo menos cuatro claras, Catalina. Bien. Si vos me decís, papurri. Y mirá, yo pongo acá aceite. Y voy a dejar que levante temperaturas. ¿Dónde está una cosa que estaba? Ya la usé. ¿Y lo tiraste? Acá está la... La usé para la yema. Sí, pero ¿dónde tenés sucio el potichito? Le puse los huevos porque tú me los dejaste acá arriba. Bien. Está. Mirá. La cebolla. Acá. ¿Y qué voy a hacer? A picar esta espinaca divina. Ay, que voy a empezar... Digo, de verdad, productor de Amonte, alias Andilla. Vamos a empezar a ir al MAM a elegir cosas ricas y divinas. Ay, qué alegría que tenés. ¿En serio? Tío. No sabés. Iba pasando, caminaba así, tiqui, 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 y hacía, acá voy a venir. Pero viste lo que te dijo. Caminaba por otro local y decía, acá voy a venir. Pero va a ser un programa de vos y de productor. No, voy a ir a buscar cosas para venir a cocinarles acá. Nos pusimos todos celosos. No, les voy a traer todo para cocinarles acá, pero van a ser como unos productos de una excelencia que tienen, porque está todo tan bien armado. ¿Qué tipo de productos? Contame. Hay, obviamente, que productos nacionales, hay pescadería. Esto estoy pasando precioso. Hay pescadería, hay carnicería, hay verdulerías. Hay productos importados, hay productos nacionales, hay de todo en el MAM. Así que voy a ir. ¿Productos importados, productos nacionales? No, pero estás haciendo todo mal, Catalina. Esto no lo cocinaste, pero las claras no se cocinaron. La tenías que cocinar con el azúcar en el fuego. ¿Al baño María? Sí, claro. Bueno, dale. Bueno, mirá. ¿No tenés azúcar? Me muero. Sí, abrí de este lado la puerta de arriba del mueble de Hatcher. Sí. Y vas a encontrar azúcar de este lado. Mirame. Allá. Ahí, en serio. Abrí. No hay azúcar. ¿Viste? Y mirá. No importa, no le pasa nada a eso. ¿Qué hago? Ya voy. Espinaca. Sí. Crema de leche. Dale. Todo lo hago junto. Miren. Vino blanco. Vamos a terminar hoy borrachines. Todo junto, no, porque se le va el alcohol. Y la manteca. Esto es como que hice una, a toda velocidad, ¿está? Te va a quedar espectacular si lo haces como yo lo hago. Así, todo junto, sin miedo. Pará, ¿vos te gustaría tener dos yemas más? No, porque ya está. ¿Alguien quiere decir más? ¿Las guardás? Obvio. Mirá, Catalina. Dale. Esto no se debe hacer. ¿En qué sentido? Porque ya empezó a espumar el huevo. ¿Y entonces? Pero no le va a pasar nada, porque las cosas que se hacen con amor, se hacen con amor. ¿Viste que vos sos crack? Yo no sabía ese dato, ¿entendés? Voy acá. ¿Y esto, Oliver? Con el agua caliente. Tengo los huevos. Lo bajo. Y lo que voy a hacer es cocinar el huevo para que no produzca salmonella hasta que además derrito toda la azúcar. Entonces van a notar que no tiene grumos, que no tiene arenilla, como quien dice, el azúcar se insolvió y ahí está pronto para que se pueda batir. Y de esa forma mataron si llegaba a tener salmonella. Esto lo puedo tirar, ¿no? Sí, claro. Esto lo tienen que tener clarísimo. Lo sabía. Cien veces lo dije. Mamote, ¿dónde está? Mirá, dice, esto está bueno, esto está bueno. Qué tema, Oliver. Cien veces lo dije. Mirá, la bien y... Mirá, hijo. Soy a punto de tomármelo con esa piel. Mirá. ¿De qué color era? Era verde. Era verde. Pero juro, juro que yo la vi enaranjada. Yo te entiendo. Naranja y rojo o verde. No, todos vimos naranja. Yo le traje... Ahí está. Fue la combinación de colores. El... Ahora sí, sí. Olvida para evitar la salmonella. Y el azúcar ya se insolvió. Y ahí, me prestás esto para no quemar, ¿ves? Obvio. ¿Y yo qué hago? Esto lo meto acá adentro. ¿Y ahora? Aquí ven que quedan blancas. Ahí es que están cocidas. ¿Puedo poner el azúcar? Ya le puse el azúcar acá y la disolví. Ay, no te vi. Ahí en el fuego. Sí, de todo un poco. Mostralo. Mostralo. Uruguay, corredor de los pájaros pintados. Uruguay, corredor de los pájaros pintados. Claro, es como para que la gente lo pueda ver. Es un libro que cuenta de todo. Muestra... Es un libro que cuenta de todo. Cata, ¿querés ayudarme a rellenar? Obvio. Mirá, cuchara para ti, cuchara para mí. Esto de Soriano, Mario. Sí. De Soriano. Ay, el mafita. Adoro los mafitas. Con todo. Los hacemos así. Bien. ¿Va? Eso se tiene que ir cocinando de a poco perfectamente. Dolores Soriano Cardona. Y hay más. Te lo pongo en el dominio. Ay, qué precioso. Siempre. Y acá vengo. Las Termas del Arapey. Claro, porque llega hasta Salto. Las Termas del Arapey. Qué precioso. Ay, qué lindo lugar. ¿Qué más? Jardines del Daimán. Mira esto. Parque Acuático. Sí, claro. Quiero ir. Es divino. Estuvimos a una cuadra cuando fuimos al Parque. Este es un hotel. Sí. Ay, no sabés lo que es el Parque Acuático. Sí. Ay. Y esta es la chica que te reside en el spa. Ahí está. Esta es la chica que te recibe. Ay, mirá, no le pusieron ni se quedan pegadas. Se reservan y ella te recibe. Mirá, ahí. Nos aparece. Bueno, yo voy a rellenar absolutamente todos estos así. Toda la masita. No, toda no. Porque como voy a hacer una torta. Ponme una torta. Qué gracioso esto. Ponme una torta. No todos los chiches que tiene Pito. ¿Una torta a hacer? Sí. ¿Qué iba a hacer sobre el pito? ¿No tuvimos una torta con dulce de leche? ¿Estáis en serio? Sí. Mirá, perdón que me cruce o no sé qué. Una gota de aceite. ¿Y son el merengue? El merengue y dulce de leche. ¿Y la masa? No lo puedo creer. Así. Apago, ¿no? Sí, apagalo un rato. Por favor, que no puedo escuchar. No está duro, no está duro. Un récord. Ah. Esto es como se apagaba la heladera en la casa antes. ¿Se acuerdan? Se apagaba el motor de la heladera. Y te van a quedar divina porque te va a quedar toda levantadita como un volado. ¿Ves? Como un volado. Mirá, mirá que estás embolado. En cualquier momento se va, hay que aprovechar a Capito que se está por ir. ¿Por qué se van? Porque tiene el informativo. ¿Y qué hay de noticias así, grosa? Bueno, la situación de Venezuela. Sí. La decisión de Uruguay de sumarse al documento de la UNASUR, rechazando en realidad lo que ha resuelto el Tribunal Supremo de Venezuela, es decir, quitándole gran parte de su actividad al Parlamento. En fin, la reacción de Uruguay. Mañana el reunión de los cancilleres del Mercosur sin Venezuela. Bueno, volvió Sanabria. Ayer llegó a matonar al mediodía, declaró. Antes de que pase Sanabria, vos podés explicar así, en criollo, para la vecina que no entiende nada, qué fue lo que pasó en Venezuela. Se resolvió, básicamente se resolvió quitarle los fueros al Parlamento. Es decir, ¿por qué tienen fueros los parlamentarios? Cosa que a veces molesta mucho. Es decir, alguien, por ejemplo, si un parlamentario no tuviera fueros, cualquier gobierno de turno, si lo critican, si dice algo que le moleste o algo por el estilo. Lo puede mandar al preso. Sí, y lo trata como un ciudadano común. Bien. Por eso tienen los fueros los parlamentarios. Lo que hicieron... Que no quiere decir que les den patente de corzo. Si un parlamentario mata a alguien, le sacan los fueros, pasa a la justicia, o roba, o lo que sea. Y entonces lo que hicieron fue, como venía a ser la Suprema Corte de Justicia, venía a ser de allá. Sí, el Tribunal Supremo, sí. Lo que pasa es que tiene una gran injerencia del gobierno. Se supone que son tres poderes independientes. El presidente Vázquez dijo en Alemania, le dijo a la periodista... Había democracia porque había separación de poderes. Había tres poderes que funcionaban. Pero entonces, ¿esto lo que hizo... No se lo transmitió a la cara, no se convenció ni él de lo que dijo. No, porque viste que a veces vos decís algo y se está, comunicáselo a tu cara. Claro, tal cual. Entonces lo que hizo ese Tribunal Supremo de Justicia fue sacarle los fueros a los parlamentarios. Sí. Y tareas también del parlamento. El parlamento prácticamente dejó de existir. Con esta situación prácticamente dejó de existir. Y si deseja de existir un parlamento... Quiere decir que no hay... Y no hay, es un golpe de Estado. Está convocada la OEA también. ¿Se le va a aplicar la cláusula democrática? Seguramente va a ser suspendida el Mercosur-Venezuela. Seguramente. Y de la OEA, no de la ONU. No de la OEA. Y después, por el otro lado me dijiste que... La ONU está llena de países que no tienen democracia. Volvió a Sanabria que se había ido de vacaciones en Carnaval. Sí, y declaró ya y se negó inocente de todos los cargos que se dio. ¿En serio? Y sí. Bueno, sí. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Y bueno, veremos. Digo, que haya vuelto al país... No significa nada tampoco, ¿no? No significa nada y significa todo. Es decir, desde mi punto de vista significa que hay una estrategia de los abogados que son Balbi y Barrera. Digo, en... Si yo no estoy seguro que no me va a pasar nada, no vuelvo. Yo creo que si aunque te pase algo, también puedes volver. Digo, podés racionar por el absurdo como un oyente de la radio que decía ayer, vuelve, se come dos años y después anda caminando por la calle sin devolver nada. Bueno, también. No sé si eso es tan fácil tampoco. Pero acá en el Uruguay no puede vivir más. Bueno, yo no sé. ¿Quién te dijo? ¿Qué no? ¿Cuántos hay? No, en el sentido de que... ¿Los peineros cuántos devolvieron? Claro. Nada. Ay, qué horrible. Y seguían trabajando de la cárcel. Y siguen además. No, están libres hace muchos años porque... No, pero ya seguían trabajando de la cárcel. Y no les pasó nada acá. Bueno, no son los únicos delincuentes que siguen trabajando de la cárcel. Yo no sé, están incómodos. Correcto, no les importa nada. Sus hijos, todo. Perdón, hay un programa, no entendí. No, eso, Capito. ¿Es así o no es así? Sí, claro. Obvio, por eso decimos eso. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno. Esas son como las temáticas centrales de este viernes. Es un día donde las noticias en todos lados son las dos, son las mismas. Es verdad. A veces puedes dudar cuál es la noticia más importante, en fin. No, ni son esas dos. Está, y no lo tengo yo, pero debe estar ya la resolución de la mesa política también con respecto a este tema. Que no es el gobierno. Chiquilines. Y no es el gobierno, por suerte. Me van a matar, a mí y a todos ustedes. Vas a aprender esto. No, esto se licúa, ¿está? Mixer o licuadora. Para que quede verde, quede bien espesa, lo van a ver cuando lo termino. Cata me está ayudando con eso. Miren esto, con todas las tapitas de empanadas. Le voy a poner dulce de leche, merengue y balorno. Así tienen tarta también para hoy. Un aplauso para Marito. Pará, pará, porque dulce de leche. Un aplauso para Marito. Un dulce de leche por encima con una yemita de huevo, nada más. Después el merengue por arriba y se cocina. Así que yo prendo la batidora. Pausa, porque tenemos más día a día junto a vos. ¡Ay, nos vamos a la pausa!